Bien, nos encontramos en el parque de la ciudad de Catamayo. Aquí podemos observar, bueno, algunas personas que les dicen iguana, pero en la ciudad de Catamayo se le conoce como pacazos. Y esto está aquí en el parque de Catamayo, siempre cuidado por parte del GAT municipal de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!